bueno mis amigos este es el pollo que vamos a estar utilizando para rellenar los chiles y aquí ya los chiles ya están listos como vieron al principio del vídeo les estuve mostrando cuando yo voy a empezar a alzar los chiles y aquí tengo ya la bolsa para llevar a reposar los chiles unos 10 minutos para poderlos desconchar muy bien aquí yo los tuve como que será como 40 minutos a juego muy muy lento lo que es demasiado lento el juego y por aquí tengo una salsa que voy a estar haciendo una salsita para ponerle a los chiles y ahorita voy a lo que es a rallar queso para ponerle adentro con el relleno del pollo así que vamos a seguir haciendo la continuación de nuestros chiles rellenos a mi manera oa mi estilo mis amigos espero y les guste y amigos si eres nueva o nuevo yo te doy la más cordial bienvenida gracias por estar aquí gracias por tu apoyo si no te has suscrito a mi canal ahí hay una una letrita rojas donde dice suscribirte le puedes dar clic ahí te aparece la campanita y puedes tocar notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues gracias gracias a todos los que ya están y gracias a todos los que han estado desde el principio conmigo bendiciones así que sigan viendo mis amigos pues aquí ya tengo los chiles ya pasaron más de 10 minutos que lo estuve y aquí tengo lo que es queso rallado para estar rellenando los chiles aquí voy a estarlo acompañando con este rico y delicioso arrocito y pues aquí ya como les había mostrado ya tengo lo que es el pollo listo y aquí está la salsita que le voy a estar poniendo encima a los chiles rellenos aquí amigos seguimos yo ya tengo los chiles pelados ya sin nada entonces ahorita vamos a llevarlos a forrar a llenar todo con pollo y queso y a forrarlos para llevarlos a freír mis amigos espero y les haya gustado en la manera de como yo se los estuve preparando yo este es mi estilo de como yo los preparo porque hay muchas maneras de como muchas personas lo hacemos y pues aquí mis amigos vamos a llevarlos a forrar con el huevo que ya tengo batido y lo vamos a llevar a freír y espero te guste el resultado final de cómo me quedaron nuestros chilitos rellenos allí miren como pueden ver yo ya tengo lo que es ya los chilitos friendo y este fue el resultado final de cómo me estuvieron quedando quedaron muy rico y pues yo les agradezco a los que se quedaron en ver el final del vídeo se los agradezco mucho y al que es nuevo y está aquí por primera vez te doy la cordial bienvenida gracias por estar aquí eres cordialmente bienvenido y pues aquí me quedó el resultado final de cómo me quedaron esos chilitos rellenos en la salsa quedó súper mente picosa yo no la pude aguantar estaba picante y la estoy acompañando con unas ricas tortillas frescas